Hola a todos, yo soy Natalia. Bienvenidos a un nuevo video de la Academia de Idiomas Smart. ¿Sabías que en francés hay un tiempo que sirve para dar órdenes, consejos e instrucciones? Si no lo sabías, este video es para ti. Lo primero que debemos saber es cuál es ese tiempo. On l'utilise pour exprimer des conseils, des instructions et des ordres. Y es el imperativo, l'imperatif. Seguidamente debemos saber cuáles son las reglas, pues hay cuatro fundamentales. La primera regla que debemos saber es que este tiempo se conjuga prácticamente como el presente. Así que si no te sabes las conjugaciones en presente, no podrás hacer una frase en imperativo. Segunda regla, este tiempo no tiene sujeto. Así que cada vez que veas una frase sin sujeto, estás hablando de una orden, un consejo o una instrucción. Tercera regla, solo se conjuga con tres pronombres. La segunda persona del singular, es decir, tu, la primera y la segunda persona del plural, es decir, nous y vous. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué? Precisamente porque yo puedo dar un consejo a ti, con tu, a nosotros incluyéndome, o a usted o ustedes. Cuarta regla. Es muy importante tener en cuenta que para los verbos que terminan en er, debemos suprimir la s de la segunda persona del singular. Es decir, de tu, así que cada vez que tengamos un verbo que termina en er, debemos poner mucha atención y suprimir la s de tu. Para entender todo esto que he dicho, vamos a hacer algunos ejemplos. Empezaré con un verbo que termina en er, el verbo arriver. Para que vean la diferencia, voy a conjugar primero este verbo en presente. Por ejemplo, puedo decir, tu arrives a l'heure, nous arrivons a l'heure, vous arrivez a l'heure. Ahora bien, estas mismas frases las voy a pasar al imperatif. Vamos a recordar las reglas. Primero, vamos a quitar el sujeto. Tu, nous et vous. Segundo, vamos a concentrarnos en la regla de la er. En este caso, como es el verbo arriver, vamos a suprimir la s de la segunda persona del singular. En ese orden de ideas, las frases quedarían así. Arrive à l'heure, llega a tiempo. Arrivons à l'heure, lleguemos a tiempo. O, arrivez à l'heure, llegué a tiempo. Como pueden ver, pasamos de decir unas frases en presente a decirlas en imperativo para convertirlas en consejo u órdenes. Ahora, si quiero diferenciar esa frase de un consejo o una orden, lo que cambia es la entonación. Es diferente si yo digo, arrivez à l'heure, llegué a tiempo. O, arrivez à l'heure, llegué a tiempo. Continuemos con otro verbo. En este caso, escogí el verbo finir. Vamos a ver primero tres frases en presente y luego en imperativo. En presente. Tu finis les activités. Nous finisons les activités. Vous finissez les activités. Pasémoslas al imperativo. Vamos a quitar los sujetos. Y en este caso, como el verbo termina en ir, no debo hacer absolutamente nada en la segunda persona del singular. Las frases quedarían así. Fini les activités. Termina las actividades. Finisons les activités. Terminemos las actividades. Finissez les activités. Termine las actividades. Como mencioné anteriormente, si esto quieren que suene como una orden, hay que hacer una entonación más fuerte. Por ejemplo, finissez les activités, s'il vous plaît. No podemos olvidar al verbo être et avoir, ya que cambian su conjugación en el imperativo. La conjugación del verbo être quedaría soit para la segunda persona del singular, soyons para la primera persona del plural, soyez para la segunda persona del plural. Veamos algunos ejemplos. Supongamos que estás con un amigo que está siendo un poco indiscreto y tú le vas a decir, sé prudente. En este caso dirás, sois prudent. Ahora, supongamos que estamos en Navidad con los niños de la familia y ellos quieren abrir los regalos, pero todavía no es el momento. Nosotros podemos decir, soyez patient, sean pacientes. Continuemos con la conjugación del verbo avoir. Para la segunda persona del singular va a quedar e, primera persona del plural, eyon, y segunda persona del plural, eyé. Veamos algunos ejemplos para entender mejor. Supongamos que un amigo tuyo se va al extranjero y quieres decirle que tenga su pasaporte a la mano. Le vas a decir, et ton passeport a la main. Ahora, supongamos que estás con un grupo de amigos y se van al extranjero y van a abrir una cuenta bancaria. Deben tener todos los documentos necesarios. Así que vas a decir, ayons les documents nécessaires. Finalmente, supongamos que estamos en una fila en el aeropuerto y nos van a pedir el pasaporte. La persona nos dirá, ayez votre passeport a la main. No podemos irnos sin saber cómo hacer la negación con el imperativo. Muy fácil, simplemente debemos encerrar el verbo entre el ne y el pas. Supongamos que le quieres decir a un desconocido que no cierre la puerta, vas a decir, ne ferme pas la porte, s'il vous plaît. Ahora, le quieres decir a un amigo tuyo que no beba alcohol, le vas a decir, ne vois pas d'alcool. Finalmente, digamos que estamos en el contexto de clase y yo le quiero decir a mis estudiantes que no hablen en español. Les diré, ne parle pas en español. Como pueden notar, el imperativo se puede utilizar tanto en afirmaciones como en negaciones. Para terminar, vamos a hacer una pequeña práctica. Yo les voy a decir una situación y ustedes van a escoger la frase correcta. ¿Cómo le dirías a un desconocido que tome el bus 14? Prenez le bus número 14 o prends le bus número 14. ¿Cómo le dirías a un amigo que traiga vino para la fiesta? Aportez le vent o aporte le vent. ¿Cómo le dirías a una persona mayor que abra la puerta? Ouvrez la puerta, s'il vous plaît. O... Ouvrez la puerta, s'il te plaît. Bueno, espero que toda esta información te sirva. Recuerda que el imperativo lo usamos todo el tiempo. Cuando damos instrucciones, cuando damos órdenes o cuando damos consejos. Así que no dudes en seguirnos para seguir con este contenido. Piensa en grande, piensa smart. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!